¿Se imagina usted un canal de televisión que incorpore la opinión de la comunidad para generar contenidos y espacios de difusión para su parrilla programática? No. ¿Sí? No. Bueno, aunque ustedes no lo crean, esto será una realidad a partir del mes de octubre de este año con la implementación de un nuevo medio de comunicación para la capital regional. Se trata de un canal de televisión social comunitario que viene a entretener, informar y educar promoviendo en todo momento la participación activa de los habitantes de la región ya que serán ellos los generadores de contenidos y programas que emitirá este canal de televisión. La gente lo que va a poder ver es sus necesidades e intereses comunes en la pantalla como una propia producción comunitaria. va a ser una herramienta para que ellos puedan difundir todas sus necesidades. Son iniciativas necesarias donde la gente pueda participar, donde se pueda manifestar. Muchas veces tenemos canales que son de la región metropolitana, que no representan en realidad el sentir de la gente de regiones. Me parece bien, así que todo lo que sea positivo para nuestra región, para nuestra comuna, para nuestra ciudad y en general para toda la gente es positivo. Este proyecto es una iniciativa financiada con fondos de innovación para la competitividad regional FIC y es parte de una serie de proyectos de investigación e innovación que fueron confiados a la Universidad de Magallanes para ejecutar en la región de ESEM. Es una apuesta interesante porque apunta a generar capital social, a evidenciar de alguna manera el trabajo que están haciendo las comunidades, el trabajo que están haciendo las asociaciones en la población, tanto en ESEM como en Coyhaique. Entonces nosotros estamos expectantes en ver un poco qué va a mostrar esta iniciativa. Esto es una universidad muy pequeña, pero que nace desde el corazón de la gente y desde lo que ocurre con la comunidad. Entonces este canal también tiene esa mística, te fijas, que nace y pretende que la comunidad tenga la voz que no tiene quizás en otros espacios. Yo dejo abierta la invitación a todas las comunidades recordarle que esta es una herramienta al servicio de ellos que está solamente en ellos aprovechar esta instancia y poder alimentar con contenidos de un interés común. Actualmente un equipo multidisciplinario se encuentra trabajando junto a organizaciones sociales de la comuna a fin de coordinar y planificar la realización de programas de televisión acorde a las necesidades e inquietudes de la población.